Gracias, muy buenos días a todos y todas por acompañarnos en este día de este importante lanzamiento de la plataforma What Label Pro Panamá con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Para darles, comentarles que para el día de hoy vamos a tener una metodología, la cual consiste en que todos vamos a tener los micrófonos apagados durante el evento a fin de que no tengamos ninguna distracción. Vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas y las preguntas las deben ir escribiendo en la medida en que se va dando en el chat, de manera que las podamos recoger y podamos entonces darle respuestas al final de la actividad. Y para dar inicio a este importante evento, contamos con el señor Canciller Alejandro Ferrer, Ministro de Relaciones Exteriores, quien va a darles unas palabras. Le damos la bienvenida al Ministro Alejandro Ferrer. En nombre del Gobierno Nacional, del Presidente Laurentino Cortizo Cohen y del Ministerio de Relaciones Exteriores, les doy la más cordial bienvenida y mi agradecimiento por su presencia y participación en este evento, que es el lanzamiento oficial de la nueva plataforma online ProPanamá Conecta, gracias al apoyo de Conecta Américas y de nuestros amigos del Banco Interamericano de Desarrollo. Saludamos muy especialmente a Verónica Zavala, que es la gerente del Departamento de Países de Centroamérica, de Haití, México, Panamá y República Dominicana, del BIC, a Fabricio Perte y a todo el equipo de profesionales del banco que nos han apoyado para hacer de esta plataforma una realidad. Esta nueva plataforma se suma a herramientas desarrolladas por ProPanamá en apoyo a la recuperación económica de las empresas exportadoras, como parte de la estrategia que implementa el Gobierno Nacional y que está diseñada para crear mayores oportunidades de conexión y de negocios mediante el uso de la tecnología. En el contexto actual, el mundo de los negocios ha cambiado. Es imperativo para las empresas el poder contar con herramientas que les permitan adaptarse a esta nueva realidad. A través de esta plataforma, las empresas exportadoras de bienes y servicios se podrán conectar de una manera más ágil y dinámica con potenciales compradores internacionales, lo que representa un avance en la forma en que se desenvuelven estas exportaciones y que facilita las transacciones, impulsando así todas las actividades comerciales, especialmente de exportación. Esta pandemia nos ha dejado con muchos retos, pero tenemos que esforzarnos para que también abra espacios de oportunidades, pero debemos identificarlos rápidamente para poder aprovecharlos. Que esto nos permita mantener y ojalá mejorar nuestra presencia en los mercados internacionales y no solamente en los usuales, sino en los que potencialmente se abran por efecto de la pandemia. Es por esta razón que la implementación de acciones como estas es un llamado a las buenas prácticas en materia comercial e impulsar la generación de oportunidades para los empresarios y emprendedores panameños que son el motor del desarrollo de la economía nacional. ProPanamá Conecta ayudará a las pequeñas y medianas empresas, a las pymes, a realizar mayores y mejores transacciones comerciales conectándolas con compradores de todo el mundo de forma gratuita y aprovechando así las oportunidades de negocios que se abran en las cadenas regionales de suministro y de distribución para lo cual Panamá se posiciona como el hub logístico de América Latina y el Caribe. Funcionalidades que ofrece nos permiten, por una parte, enfocar atención en los compradores de las empresas panameñas que ahora estarán concentrados en un mismo sitio, facilitando su rápida ubicación y por la otra a realizar acciones específicas de promoción dirigidas a las comunidades de negocios que se encuentran en la plataforma de Conecta América. Todas las empresas que se registren a ProPanamá Conecta tendrán acceso a una exclusiva base de datos de empresas y de empresarios internacionales, entre otros muchos beneficios que la embajadora Vergara les compartirá en breve. Quiero agradecer nuevamente a todos por su presencia en la mañana de hoy. Estoy seguro que encontrarán muy interesante y funcional esta nueva plataforma y los invito a que descubran el potencial para hacer negocios con el mundo que la misma ofrece. Nuevamente quiero agradecer a los amigos del Banco Interamericano de Desarrollo por su apoyo en el desarrollo de esta herramienta que sin duda complementa a otras que hemos venido desarrollando en apoyo a nuestros productores y exportadores. Por medio de Verónica enviamos también un saludo a nuestro amigo el presidente Moreno que es un fiel creyente en el apoyo al desarrollo de las pymes a través del uso de la tecnología. Estoy seguro que encontrarán esta presentación muy interesante y desde ya auguramos mucho éxito a los exportadores que se registren para hacer de esta herramienta gratuita que el gobierno nacional pone a su disposición para que sigan incursionando con éxito en los mercados internacionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro querido canciller, el ministro Alejandro Ferrer y para continuar con este lanzamiento contamos ahora con las palabras de Verónica Zavala, la gerente del Departamento de Países de Centroamérica, Haití, México y Panamá, Panamá y República Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo. Adelante Verónica. Muchas gracias, Lourdes. Muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Gracias al canciller de la República de Panamá, su excelencia Alejandro Ferrer, por sus amables palabras. Para el BID es un gusto y un honor formar parte de este esfuerzo y este lanzamiento. También quiero agradecer a Carmen Gisela Vergara, directora ejecutiva de ProPanamá, nuestra aliada estratégica para este proyecto, y a mi colega Fabricio Perti, gerente del sector de integración y comercio del BID, quien con su equipo ha trabajado junto a ProPanamá en los esfuerzos de co-creación de la plataforma que lanzamos hoy. Por último, también quiero darle la bienvenida a los empresarios, periodistas, funcionarios públicos y todos los que nos acompañan en la transmisión hoy día. Antes del inicio de esta crisis, habíamos identificado con el gobierno de Panamá los desafíos principales que tiene Panamá. Entre estos estaba la diversificación productiva, el incremento de las exportaciones. Estos desafíos, en medio de una pandemia, se han hecho aún más evidentes. Y es por eso que desde el BID hemos hecho todo lo posible para acompañar en esta situación. Hemos desembolsado recursos por más de 8 millones de dólares para la compra de equipamiento, contratación de servicios y mejoramiento de capacidad de respuesta en la emergencia. Junto al MEDUCA, hemos producido fascículos con énfasis en la lectoescritura para que los niños no dejen de aprender en la pandemia. También hemos tenido una alianza con los canales de televisión y el Ministerio de Educación para poder difundir el contenido educativo de Plaza Sésamo y acompañar a los niños más pequeños también en su aprendizaje. Hemos también estado con Senacit en el lanzamiento de la convocatoria de respuesta rápida al COVID para que la ciencia de Panamá y su innovación puedan ser parte de la respuesta. El canciller hablaba de las pymes en las cuales creemos tanto y hemos aprobado un financiamiento para la micro y pequeña empresa a través del Banco Nacional de Panamá en un primer tramo de 150 millones de dólares que será complementado con unos recursos similares el próximo año. Y también hemos acompañado en el apoyo presupuestario porque evidentemente en esta crisis ha habido una menor recaudación, una economía que ha tenido un golpe y por lo tanto ha habido un decrecimiento en los ingresos y hemos acompañado también en la parte fiscal. Entonces, es un acompañamiento inmediato, pero también tenemos que pensar en el futuro y en el largo plazo. Y entonces, eso implica seguir apoyando al comercio y el comercio es vital y por eso tenemos un plan de integración fronteriza. Y en el caso particular de Panamá, ahorita estamos trabajando en el paso fronterizo entre Panamá y Costa Rica, que es un paso protagónico en lo que es el comercio y estamos trabajando ahí, ¿no es cierto?, en lo que es el entrenamiento en aduanas para ahora en la pandemia, que esto funcione con seguridad y no cuida. Y evidentemente también estamos trabajando en este mismo paso y otros pasos fronterizos para que el comercio sea cada vez más fluido. Y entonces, eso es un trabajo que tenemos el orgullo, humildemente lo digo, de poder acompañar a Panamá en tantos aspectos. Y en ese sentido, como representante del BID en Panamá, yo quisiera reiterar nuestro agradecimiento por lo que otra vez han confiado en nosotros, en este caso en particular, en la gerencia que dirige mi colega Fabricio Perti, para hablar justamente de esta plataforma de Panamá en Conecta Américas, este White Label. Entonces, para nosotros es siempre un honor y un privilegio poder contribuir con Panamá porque retome un crecimiento vigoroso que le conocemos que puede dar y porque salga de la situación de la pandemia lo más pronto posible. Y creemos que esa es una herramienta más en ese sentido. Así que, muchas gracias por este espacio y esta oportunidad. Muchísimas gracias, Verónica. Excelente, gracias por todo el apoyo también que le da el Banco a Panamá. La verdad es que es impresionante cuando haces esos recuentos de todo lo que están haciendo en nuestro país. Muchísimas gracias. Y para continuar entonces, invitamos a la embajadora Carmen Gisela Vergara y a nuestra directora Verónica Zavala para el momento crucial de este evento en el cual vamos a hacer la firma del acuerdo de cooperación. Adelante. Adelante, embajadora y la representante Verónica Zavala, si pueden nada más narrarnos la firma y mostrarnos cuando estén listas el documento. Bueno, aquí tenemos ya firmado. Aquí está ya firmado también. Así es que, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los colegas que nos apoyaron aquí. Ya es una realidad. Gracias. Muchas gracias de nuestro lado también por la confianza y por la oportunidad de poder demostrar una vez más lo que Panamá puede hacer, ser parte de esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajadora Vergara y Verónica, por este momento que nos han compartido. Y para continuar, entonces, ya tenemos preguntas sobre cómo es que los empresarios se pueden conectar con la plataforma. Ya es parte de las preguntas que tenemos, así que para eso tenemos a la embajadora Carmen Gisela Vergara, que nos va a hacer un tour por la plataforma y va a contestar esas preguntas. Y recuerden que las pueden ir anotando también, las dudas que tengan, para que al final les podamos dar respuesta a cualquier duda que pueda quedar en el camino. Adelante, embajadora. Muchas gracias, Lourdes. Y muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan en la mañana de hoy. Para nosotros es un verdadero placer poder hacer un recorrido por esta plataforma, que es una realidad gracias al apoyo de nuestros amigos del BID, a Fabricio y a Rodrigo y a todo su equipo, que nos han apoyado en la creación de la plataforma. Esta plataforma funciona dentro de Conecta Américas, que Fabricio les va a comentar todo lo que hace Conecta Américas y a todos los empresarios que llega alrededor del mundo. Viendo que existía esta plataforma del BID, ProPanamá quiso tener su propia página dentro de la plataforma del BID para visibilizar a las empresas panameñas que formen parte de esta página, cuyo registro es totalmente gratuito para todas las empresas panameñas que participen. Y esto nos va a permitir, como vamos a ver, tener acceso. Si nos vamos aquí, vamos a ver. Si nos permite abrir. Ok. Aquí vamos a poder tener acceso a las empresas que están anunciadas de los diferentes países, que son empresas compradoras de productos o de insumos productivos y las empresas panameñas que estén registradas van a poder ver las empresas que están aquí y las demandas de productos que estas empresas tengan, lo que quieran comprar y pueden entonces postularse con su producto directamente desde la plataforma una vez que ya estén registrados. El registro es sumamente fácil y, como les comentaba, es gratuito. Así es que aquí tienen acceso a toda esta información que tiene la plataforma con todas las empresas alrededor del mundo, pero también tienen, por ejemplo, las licitaciones públicas que publica el Banco Interamericano de Desarrollo, en las cuales también pueden ofertar sus productos o servicios. Y todas las empresas de Panamá que ya se han registrado están aquí con los servicios que las distintas empresas ofrecen o los distintos ministerios o instituciones ofrecen para apoyar al sector productor-exportador y también a los que quieran hacer negocios desde la plataforma con Panamá. Servicios, por ejemplo, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Comercio, a las actividades específicas de exportación, y las comunidades, que las vamos a ver en un momento, que nos permiten hacer eventos específicos para promocionar ciertos productos o servicios enfocados en aquellos compradores específicos y no de forma general, para que no se pierda esa forma de llegarle a estos compradores específicos. Ya tenemos registrados en la plataforma dos bancos locales, pero hacemos la invitación a los bancos y a las empresas que brinden servicios a la exportación, como las navieras, las compañías de seguros, etcétera, que quieran ofrecer sus servicios desde la plataforma, que también se pueden incorporar a ella. Y finalmente, tenemos una serie de información sobre Panamá, en videos, en presentaciones y en otros formatos, para que los puedan bajar también cuando los necesiten, pero también para que los inversionistas extranjeros y los compradores extranjeros que visiten nuestra página tengan toda esta información sobre Panamá disponible igualmente. Y vamos a ver un poco el tema de las funcionalidades. Ya vimos las oportunidades de negocios y las empresas. También podemos publicar dentro de la plataforma artículos de interés para el sector exportador, que igualmente nos pueden venir de las empresas, de los bancos o de las instituciones gubernamentales que son parte de la página y que quieran compartir información por esta vía de artículos. Pero también están los artículos que publica la propia plataforma de Conecta Américas, a las cuales tienen acceso todos los que se registren. Ya vimos los bancos que están registrados y las oportunidades de negocios. Vamos a ver brevemente el tema de las comunidades, que nos permite vincularnos con estas comunidades y muchas otras que ya existen dentro de la plataforma de Conecta Américas. Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, promover a las empresas cuyos perfiles estén dentro de alimentos y bebidas de la página blanca de ProPanamá, podemos hacer un evento con las demás empresas de todas partes del mundo que están registradas en esta comunidad y exponer las oportunidades de negocios que tiene Panamá, los productos o los servicios que puede brindar en esta área. Finalmente, quiero contarles un poco sobre el tema de capacitación, la parte académica de Conecta Américas, que también es un valor agregado muy importante, porque todas las empresas panameñas que estén registradas en nuestro white label tendrán acceso a todas estas capacitaciones gratuitas que ofrece la plataforma de Conecta Américas a todos los que estén registrados en ella. Entonces, van a tener acceso también a muchísima capacitación en distintos aspectos. Aquí solo estamos viendo algunos de los cursos de capacitación que están publicados dentro de esta plataforma para la cual deben estar suscritos dentro de nuestra página. Entonces, con esto, quiero terminar diciendo que es para nosotros un orgullo y un honor poder seguir trabajando con el BID, aprovechando las potencialidades que ofrece esta plataforma global muy bien estructurada, de fácil navegación en la que ustedes van a poder encontrar toda la información que necesiten, pero sobre todo van a poder de forma muy real ver las oportunidades de negocios de las empresas que quieren comprar productos a través de esta plataforma y van a poder ofrecer sus productos directamente a estas empresas a través de la plataforma. Entonces, les agradecemos muchísimo por acompañarnos a este acto de firma y quedamos atentos a las preguntas que puedan tener sobre la funcionalidad de la plataforma y lo que podemos hacer con ella. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajadora. Y para continuar con esta actividad, contamos entonces con las palabras de nuestro querido Fabricio Perti, quien ha sido un, digamos, el que nos ha llevado a que esta plataforma hoy día para ProPanamá sea una realidad. Fabricio. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias, Carmen Gisela. Verónica. La verdad que este es un equipo de mujeres. Estoy en minoría aquí, lo cual está muy bueno también. Habla muy bien de los equipos y de lo que estamos haciendo en el banco en todo sentido. Es un momento muy lindo, muy especial, la verdad, de la relación del banco con Panamá, del sector de integración y comercio, también con los temas muy específicos que hacemos en Panamá. Un saludo muy especial y me dio mucho gusto escucharlo también al canciller, también otro amigo de antaño, Alejandro Ferrer, por su presencia y sus palabras, la verdad, muy sustantivas y muy inspiradoras. Y ni qué hablar, Carmen, que nos conocemos desde hace muchos años por acercarte a nosotros. Apenas se conformó ProPanamá, empezara Brainstorm, el tipo de funcionalidades prácticas que podíamos desarrollar. Y bueno, y esto llevó a este proceso y a este momento, la verdad, que tan especial, tan lindo para todos nosotros. Esta fue una co-creación, que es uno de estos términos tecnológicos nuevos también, co-creation, que me parece muy lindo porque significa crear en colectivo, crear en equipo, diseñar en equipo. Y de eso se trata esta sinergia y esta conexión absoluta vía lo que se llama una marca blanca o un white label entre Conecta Américas y ProPanamá y ahora a través de ProPanamá Conecta. Así que nos parece muy importante. Tal como mencionó Verónica en sus palabras, es un honor no solamente apoyar a Panamá con esta plataforma, sino en todos los temas del comercio exterior y del comercio internacional. Esta, de alguna forma, nos llama a superar asimetrías o fallas de información. Sabemos que si las pymes acceden a mejores contactos, artículos, contenidos, van a poder exportar, van a poder hacer ese esfuerzo de forma más efectiva. Pero también está la facilitación del comercio y esos pasos de frontera que son muy importantes, que si no los hacemos más tecnológicos, más sanitarios, más efectivos, todo ese esfuerzo no se materializa. Y también estamos trabajando con esos, lo que llamamos los frontline workers, ¿no? Del comercio internacional, los trabajadores de primera línea que están en esos pasos de frontera y ahora están contando que, de hecho, con protocolos de bioseguridad necesarios para mantener el flujo de bienes desde Asia, Panamá. El banco también está involucrado en esa materia y en muchas otras cosas más, como nos decía nuestra agenda. En cuanto al comercio exterior y el COVID, ¿no? Es claro que, digamos, viendo la fotografía es un momento complicado en cuanto al comercio, se ha derrumbado, la OMC calculaba que al principio de la pandemia que esta reducción iba a ser entre el 13 y el 32%. Ya estamos viendo estos indicadores y estas estimaciones en muchos de los países. También los indicadores y los pronósticos de contracción de la economía de América Latina y del Caribe son severos, son drásticos, se acercan al 10%, pero también sabemos que la recuperación que se está pronosticando es muy importante. Y sabemos, y es algo muy importante, lo decimos sabemos pero no son palabras livianas. Sabemos porque lo hemos estudiado a fondo, que el comercio internacional contribuye al crecimiento de forma significativa. De hecho, una reciente investigación económica, econométrica que hemos efectuado en el BID, lanzamiento de nuestro día, que se llama el flagship, la investigación más importante del año fue el año pasado, se concluye que entre el 90 y el 2010, producto de la liberalización del comercio, esa inserción, ese comercio exterior contribuyó desde un 30 a un 40% del crecimiento del PIB per cápita. Vaya si hay política pública pro crecimiento como el comercio exterior. 30 a 40% del crecimiento en esos 20 años, producto del comercio internacional y de esa liberalización. Nosotros creemos que la reactivación y la recuperación, el comercio exterior y la inversión van a ser fundamentales. Hablamos de las cadenas regionales de valor, la manera en que se materializan esas cadenas regionales de valor es vinculando a las empresas, vinculando a las pymes con estas oportunidades y haciendo este tipo de acciones muy específicas. Sabemos que, hablando de la pyme, de la pequeña y mediana empresa, ¿qué la generó el motor de empleo en la región? Sabemos, según nuestros estudios también, que aquellas que exportan pagan mejores salarios, de hecho, 42% salarios más altos que las que no exportan, son más productivas, generan más empleo y, obviamente, son conductoras de movilidad social. Entonces, este tema de la exportación no es solamente un objetivo en sí mismo, sino que en toda la cadena se generan múltiples efectos positivos. Y en este tema de las plataformas, y por eso nos parece muy importante lo que hemos hecho, no estamos reinventando la rueda. Cuando los países o las agencias, las instituciones parten de cero con una plataforma es muy complicado. Por eso nosotros ponemos a disposición este Conecta Américas que ya cumple seis años, que ha tenido un apoyo corporativo de todo el banco, de todos nuestros representantes, de todos los gobiernos que están participando y ya se parte de una plataforma funcional con muchos usuarios, con muchos compradores. Entonces, este no es un sitio web más. No. Esta es una plataforma funcional para hacer negocios que está llena de oportunidades y depende de la emprendedora, del emprendedor, de cuánto tiempo le dedica para acometer efectivamente todas esas oportunidades que ya existen porque tenemos cientos de miles de usuarios, cerca de 500 mil usuarios, siete millones de visitas de 200 países del mundo y todo esto, la verdad, se beneficia, obviamente, Propanamaya es parte de ese ecosistema. con la pandemia se ha acentuado la importancia de un producto que nació digital, obviamente, porque hoy estamos teletrabajando, teleeducando, telegobernando y televendiendo. Entonces, hoy lo hacemos por la vía, todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por la vía digital y seguramente cuando vuelva a esta nueva normalidad, después de la vacuna y todo lo demás, va a quedar un efecto de aceleración digital muy importante en las empresas y en las cadenas de valor. Hoy hacemos cada vez más capacitaciones en línea, hemos capacitado más de 40 mil usuarios desde que empezó la pandemia, hemos tenido una serie de eventos virtuales, de foros muy, muy importantes desde que empezó, ya sea de negocio por un lado, como de contenido técnico por el otro. Por ejemplo, desde marzo hemos hecho siete ruedas de negocio virtuales, dos han sido regionales, alimentos y bebidas por un lado, servicios digitales por otro, que ya tienen comunidades asociadas, o sea que hoy el exportador de alimentos de piña de Panamá que está escuchando, acá hay compradores de piña en Conecta América, se quiere buscarlos, hay comunidades que están ahí esperando esa interacción, hay socios potenciales para acometer esas oportunidades. Le hablo de piña por hablarle de un tema pero puede ser software también, porque hay una comunidad de servicios globales, de servicios digitales donde está la animación, el software, los videojuegos, las plataformas, también están ahí en esas plataformas. Cuando hacemos estos foros lo lindo de Conecta América es que residen, quedan, la conversación continúa, no es un evento digital ahora o presencial en el pasado que es solamente un día, esta conversación continúa y en la plataforma es donde se está para interactuar y es gratis, no se olviden que esto es gratis, acá no hay gato escondido, dónde me van a cobrar, dónde está, no, no, esto es gratis, es un bien público regional, como le decimos en el banco, hasta diría un bien público global por la cantidad de países que tenemos dentro, así que acá está, esta plataforma está para que ustedes obviamente la utilicen. Nos alegra también decir que no entramos solitos en Panamá y ahí el esfuerzo de Carmen, de Lourdes, de todo el equipo ha sido espectacular porque ya tenemos usuarios, digo, más de 4.000 panameños, 900 empresas panameñas registradas, los sectores representados, o sea que ya se sube a un ecosistema donde Panamá está presente. Y por último, sí quiero agradecer a mi equipo porque sin la garra que le ponen Ixel, Yuli, Rodrigo, José, Pancho Strassula, Manuela, me olvidé de alguno, pero la verdad que día y noche trabajan con un sentido de desarrollo por la causa y esto no está en nuestros términos de referencia, nadie nos pide en el banco hacer estas cosas, las hacemos igual porque creemos en esto y bueno, siempre tenemos el apoyo de Verónica en la región que ella dirige y ojalá que podamos seguir haciendo muchísimas cosas más, así que un saludo muy especial para todos, muy muy orgullosos y contentos de lo que está ocurriendo hoy. Muchísimas gracias Fabricio, siempre nos entusiasma y nos anima con esa pasión con la que con la que comenta siempre todo lo que hace y con lo que hacen las cosas. Bueno, tenemos bastantes preguntas, muchísimas gracias por eso porque es muy importante saber que están haciendo tantas preguntas, eso significa que hay mucho interés. Vamos con la primera pregunta, que es ¿la plataforma funciona también para empresas que ofrecen servicios de alta tecnología? ¿Qué sectores pueden registrarse? ¿Vas tú, Carmen? Yo te iba a preguntar si vas tú, no sé, cualquiera de los dos. ok, perfecto, sí, tecnología fundamental. Hacemos, a ver, es de larga data esto, hace 10 años iniciamos un foro de tecnología, el más importante de la región, de servicios globales, Outsource to LAC, van siete ediciones, hay miles de emprendedores de tecnología, estoy hablando lo que decíamos antes, animación, videojuegos, software, de la región y del mundo. Les quiero decir una cosa muy importante, un hito importante de este año, hicimos una integración con Israel, con Startup Nation Central de Israel, hay 5.112 empresas de tecnología de Israel registradas en Conecta Américas y por ende en nuestro White Label de Pro Panamá Conecta, muy importante, ahí hay temas de ciberseguridad, temas de tecnología asociada al agro, lo que se llama AgTech, temas obviamente de todo tipo de plataformas, así que ese es un sector pujante, lleno de empresas en esa materia, mucho para aprender, mucho para conectar, tanto con inversores, compradores o con socios potenciales, así que definitivamente es un sector clave, hay que desagregar, alta tecnología es un poco genérica la denominación, hay que ver exactamente qué sector específico a la empresa le interesa, pero hay muchísimo de eso. Sí, yo complementando lo que acaba de decir Fabricio, les comparto que desde Pro Panamá estamos apoyando también el desarrollo de las industrias creativas, un tema en el que el banco y ayer lo hablábamos con Verónica en otro foro, en un foro de gastronomía iberoamericano en el que estábamos participando, porque la gastronomía también hace parte de estas industrias creativas y está íntimamente relacionada, por ejemplo, con la producción de alimentos, con el turismo y con la exportación. Entonces, todas las industrias creativas son bienvenidas a participar en la plataforma. El Banco Interamericano de Desarrollo fue el que desarrolló para el mundo el tema de la economía naranja, que es la forma como se denomina a las industrias creativas, la forma más conocida, pero todas las formas de desarrollo creativo son bienvenidas. De hecho, en la feria virtual que realizó ProPanamá, el pabellón de industrias creativas fue el más visitado por los visitantes, por los 24 mil visitantes internacionales que tuvo la feria. Así es que vamos a estar desarrollando con las comunidades de los diferentes tipos de industrias creativas, dentro de los cuales está el tema de tecnología y dentro del tema de tecnología los temas de animación, desarrollos de videojuegos, etcétera, que las empresas puedan realizar y vamos a aprovechar esa comunidad que acaba de describir Fabricio para conectar a nuestras empresas panameñas con esos empresarios extranjeros y promover que hagan más y mejores negocios. Y lo mejor es ver el usuario. Ahí en el chat San Panamá, una empresa de tecnología, dice que ha participado en tres ediciones de Auxer2Lab y ha conseguido socios a través de los foros y de Conecta Américas. Así que creo, le agradecemos mucho a San Panamá por participar en nuestras ediciones y claramente es un testimonio de lo que se puede. Muchísimas gracias a los dos. Con tu siguiente pregunta, ¿este proyecto será solo para grandes empresas o también los nuevos emprendedores tendrán acceso? Miren, aquí son todos bienvenidos. El nombre de este juego, como dijo Fabricio en su intervención, es que mientras más personas participen mejor, ¿no? La plataforma está abierta para todos los que puedan hacer uso de ella para hacer más y mejores negocios. Entonces, emprendedores, esas empresas que están empezando y que quieren buscar clientes, esta plataforma los va a ayudar a buscar esos clientes a nivel internacional y a ir posicionando sus productos a nivel internacional igualmente. como decía Fabricio y nosotros somos fieles, convencidos de esto en Propanamá y por eso es que dentro de los servicios de este proceso de reconversión estamos apostando a la tecnología y a estas plataformas que nos permiten acercarnos con el mundo entero sin tener que salir de Panamá y sin tener que movernos de Panamá porque sabemos que para estas empresas que están comenzando los recursos son limitados. Entonces, a través de estas plataformas no tienen que incurrir en costos de viaje, no tienen que en este momento arriesgar su salud para ir a buscar un cliente. Esta plataforma les permite conectarse con esos clientes que ya existen alrededor del mundo y yo creo Fabricio, corrígeme si me equivoco que Conecta Américas tiene más de 300 mil empresas que son parte de la plataforma y esto es lo que ofrece esta vinculación de Propanamá a través de la página blanca, esa posibilidad de que ustedes le lleguen a esos 300 mil compradores sin tener que incurrir en costos adicionales y sin tener que viajar. Así que precisamente para las pymes es para las que estamos desarrollando esta iniciativa para permitirles que se acerquen más a esos compradores, a los proveedores de insumos también que ustedes puedan necesitar para el desarrollo de sus productos que también los pueden encontrar a través de esta plataforma. Entonces, queremos que lo vean de una manera holística, de una manera global. Aquí están empresas que ofrecen servicios a la exportación, aquí están proveedores de insumos, aquí están compradores, o sea que es una comunidad robusta que promueve el desarrollo del sector productor en los países que están participando de la plataforma y ahora con esta página lo que estamos haciendo es visibilizar, reunir a todas estas empresas panameñas para que sean mucho más fáciles de encontrar para los potenciales compradores y también para que podamos accionar de forma proactiva y no reactiva a través de ProPanamá con el desarrollo de actividades que vinculen con esas comunidades. O sea, no tenemos que esperar a que otro postee un interés de negocio. Nosotros podemos ir a mostrarle a los que están inscritos en la plataforma lo que tenemos para ofrecer a través de acciones proactivas que ProPanamá estarán realizando gracias a la plataforma. No sé, Fabricio, si no... Sí, complementando nada más que esto es para la PYME que quiere exportar o la PYME exportadora o la PYME que se quiere encadenar con una gran empresa que está en el país y necesita insumos. O sea que es para es una desintermediación ¿no? Es acceder al comprador y a la vez hay contenidos y capacitaciones y demás que muchas empresas cuando quieren exportar requieren. Así que el foco es la PYME. Se preguntaba por ahí si se tienen que registrar en amplas plataformas hay una funcionalidad que se llama Single Sign-On o sea una vez que uno se registra en ProPanamá Conecta ya está registrado en Conecta Américas entonces eso le permite acceder a los usuarios casi medio millón de usuarios que están registrados en Conecta Américas y las visitas ¿no? Las 7, 8 millones 8 millones ya de visitas de 200 países que eso hace que sea una plataforma visitada y que a veces bueno esa visita no se registra pero te vio te contacta por otro lado obviamente queremos que el ecosistema de Conecta Américas sea el que fomente esos contactos pero sabemos que los negocios se hacen por todos lados y es un gran trampolino una gran plataforma para acceder realmente a emprendedores de todas partes del mundo bastante único es este tema porque aparte no hay es gratis como decíamos anteriormente Muchísimas gracias Fabricio bueno voy a hacer dos preguntas en uno y le voy a pedir a nuestra directora de informática que por favor conteste esta pregunta para que haga la demostración nos preguntan si hay una guía para navegar la plataforma y cuál es el procedimiento para registro de productores exportadores de la plataforma así que Inés y Tom por favor para que nos haga la demostración gracias Lourdes y a todos los panelistas y a los que nos acompañan la guía para la navegación no está documentada sin embargo hemos observado en el chat que muchas empresas están interesadas en que vía mailing les compartamos una guía de navegación y de registro desde ProParamá con mucho gusto y desde el departamento de informática y comunicaciones podemos elaborarles esa guía y compartirles todo el procedimiento de forma detallada de tal manera que para todos los empresarios pequeños o grandes que estén interesados en este registro lo puedan realizar así que estamos a disposición de todos ustedes por medio de la plataforma y por medio del departamento de informática de ProParamá Sí, Inés pero si podrías hacer una demostración sobre cómo se inscribe cuál es el procedimiento de registro en la plataforma Sí, por supuesto la plataforma tiene un menú de iniciar sesión y si observan existe claramente señalada en la parte inferior la opción de registrese aquí y lo único tal como lo dijo Fabricio el procedimiento es muy sencillo es completar el formulario que pueden observar en pantalla y su empresa automáticamente quedará registrada dentro de la plataforma tanto de ProParamá como de Conecta Américas Muchísimas gracias Inés Gracias La siguiente pregunta para usted embajadora Vergara ¿Cuál es la expectativa de Panamá y también para Verónica porque Verónica también nos puede contestar algo aquí ¿Cuál es la expectativa de Panamá en cuanto al alcance de esta herramienta en beneficio de las empresas y pymes y en esta etapa de recuperación económica post-COVID en marcha? Bueno realmente la expectativa es poder llegar a la mayor cantidad de empresas posible para que se beneficien de esta plataforma nosotros no podemos poner una expectativa del nivel de negocios por ejemplo cuantificando cuánto esperamos esperamos que se venda o que se compre a través de la plataforma porque podríamos hacer un desajuste allí esperamos que supere todas nuestras expectativas en ese sentido pero lo más importante es que nuestro sector exportador por un lado utilice estas herramientas que brinda la tecnología porque como bien dijo Fabricio esto es hacia el periodo de recuperación una tendencia que ya vino para quedarse antes de la pandemia nosotros no estábamos acostumbrados a utilizar la tecnología como hemos tenido que acostumbrarnos a utilizarla en este periodo de pandemia entonces esta tendencia de utilizar la tecnología para acercarnos va a ser una tendencia que se va a quedar hacia futuro incluso por el propio tema de la pandemia porque todavía hay actividades que van a tardar en recuperarse como son las ferias presenciales la actividad de viajes entonces a través de esta plataforma queremos apoyar a nuestro sector productor exportador para que pueda encontrar cómo hacer negocios con compradores alrededor del mundo sin tener que moverse de Panamá y a través de esta plataforma como bien dijo Fabricio la única limitante es la que el propio exportador se ponga porque ustedes pueden estar navegando en esta plataforma todo el día pueden estar utilizando todas las funcionalidades porque son totalmente gratuitas y nosotros como agencia vamos a estarlos involucrando en las actividades que vamos a hacer de manera proactiva con las comunidades que están dentro de la plataforma pero también a través de artículos que vamos a publicar aquí en la plataforma van a encontrar el calendario de todas las acciones que vamos a estar haciendo durante el año en ProPanamá y si tienen ustedes alguna acción que quieran que los miembros de la plataforma esas 500.000 empresas que están suscritas conozcan también nos lo pueden hacer llegar a ProPanamá y lo colocamos en el calendario dentro de la página blanca de manera que sus actividades también se puedan promover a las empresas que son parte de la plataforma y ayer conversábamos con Verónica un poco de este tema de la tecnología yo creo que ella nos puede complementar desde la visión del banco que es una visión más global que la que tenemos en ProPanamá que es más de apoyar a nuestras empresas nacionales pero como esta tendencia de la tecnología va a seguir hacia el futuro y como los que utilizan esta tendencia van a poder beneficiarse para hacer más y mejores negocios que los que no están utilizando la tecnología no sé Verónica si nos quieres complementar allí como no podría ser de otra manera yo coincido en este hecho la tecnología llegó y no habrá empresa competitiva de cualquier tamaño que sea que no sea parte de una economía digital en ese sentido esta plataforma justamente abre ese espacio para que empresas de cualquier tamaño puedan entrar y hoy en día estamos viendo algunas tendencias una las cadenas de suministro yo creo que Panamá tiene en este nuevo entorno una posición geográfica que es muy útil pero creo que hoy en día puede asegurar de alguna manera ser un proveedor confiable y entonces esa es una ventaja comparativa importante lo que tiene que ser complementada con una forma de hacer negocios cada vez más digital en ese sentido las empresas tienen que digitalizarse tienen que utilizar mercados digitales como son las plataformas y por otro lado no es cierto es importante que el país genere ese entorno digital que acompañe esto y en ese sentido por ejemplo Panamá Hub digital lo que está haciendo la IG etcétera factura electrónica todos son elementos que tienen que ir sumando para tener ese entorno digital que permita a las empresas panameñas ser cada vez más actores preponderantes confiables en los nichos que busquen en los mercados globales Muchísimas gracias a ambas voy a hacer tres preguntas en una para el cierre de ya el periodo de preguntas la primera es si cuántas desde cuándo pueden registrarse las personas y cuál es el link para que lo podamos repetir si la plataforma va a tener una actualización continua y si pueden recordar cuántas pymes se benefician en Latinoamérica de esta plataforma qué tipo de negocios predominan y qué países son los que están aprovechando más la plataforma un poco las personas quisieran conocer el impacto económico que ha tenido la plataforma y eso creo que Fabricio nos puede contar un poco sobre ese tema así es que con esas tres preguntas cerramos este periodo de preguntas voy a empezar diciendo que se pueden registrar a partir de ya Manuela y Itzel han publicado en lo que hemos estado conversando el sitio para Propanamá Conecta pero lo pueden poner a sí mismo Propanamá Conecta y le sale la página en el buscador de internet y ya mismo se puede registrar desde este momento que estamos hablando aquí está abierta la plataforma ya para que se puedan registrar las empresas Fabricio Sí para ir cerrando entonces a ver el impacto como no es una plataforma transaccional nosotros el impacto que es una muy buena pregunta lo derivamos de encuestas nos gusta todo el tiempo y como usuarios de Conecta América siempre Panamá Conecta van a recibir seguramente preguntas encuestas nos gusta siempre estar hablando con el usuario esto no se puede dejar ahí y no volver con ustedes y la manera de mejorar de forma ágil dinámica inteligente es estar escuchándolos y esto lo van a lo van a hacer cuando les preguntamos también les preguntamos si están haciendo negocios y por cuánto a veces las empresas no les gusta mucho dar demasiada información al respecto pero para nosotros es muy importante se han derivado casi 3 mil millones de dólares de negocios de Conecta Américas y de los foros virtuales asociados a Conecta Américas sabemos que es mucho más pero sí se están cerrando muchísimos negocios y seguramente nosotros estemos detectando una parte muy ínfima de todo ese potencial los usuarios varían los países a veces lidera Colombia a veces lidera Brasil a veces lidera México en cuanto a número número de usuarios y de empresas registradas de estos países y lo cual a nosotros me parece muy lindo porque hay olas de hoy Panamá esperemos que incremente muchísimo su participación usuaria y per cápita esté muy muy arriba después de toda esta difusión pero realmente es magnífico ver hacer el scroll el listado de los países que están ahí presentes porque uno encuentra al globo al planeta y a empresas de todas partes del mundo así que bueno sin más y para y para cerrar felicitar a todos y bueno estando en Panamá Panamá es un hub global del comercio por su ubicación geográfica por su condición bioceánica por ese fabuloso canal hoy se transforma también en un hub digital del comercio y eso nos parece muy importante hoy acompaña a lo físico a esa infraestructura una conectividad y una conexión global que nos parece que es muy importante y muy necesaria para el país así que yo más que palabras de reconocimiento agradecimiento a todas ustedes por todo el apoyo así que les mando un abrazo grande desde acá desde Washington en la pandemia pero trabajando con todas las pilas Muchísimas gracias Fabricio bueno ya hemos terminado el periodo de preguntas sabemos que nos han quedado algunas allí pendientes nos preguntan si van a ver si pueden ver esto posteriormente ya allí el equipo les está poniendo en el chat en la dirección de YouTube de ProPanamá donde pueden ver esto nuevamente y lo pueden repetir lo pueden volver a ver así es que muchísimas gracias para cerrar le queremos dar la palabra primero a la licenciada a la embajadora Carmen Inciala Vergara y posteriormente a nuestra gerenta Verónica Zavala para que ya los despidan y recuerden que ProPanamá conecta muchísimas gracias muchas gracias a todas y a todos por habernos acompañado en la mañana de hoy como bien decía Fabricio y también lo mencionó el canciller en sus palabras esta plataforma potencia el hub logístico y de servicios logísticos que es Panamá y que es irrepetible a nivel de la región realmente las condiciones de infraestructura y para hacer negocios que ofrece Panamá en el sector logístico no se repiten en la región y queremos ser ese centro para que se puedan hacer negocios desde Panamá pero también ofrecerle a nuestras empresas la oportunidad de acercarse al mundo sin salir de Panamá a través de esta plataforma a través del apoyo de nuestros amigos del BID a los que estamos eternamente agradecidos por todo lo que han hecho con nosotros trabajando para armar esta plataforma y en todos los otros proyectos que nos acompañan Fabricio mi cariño personal ya sabes y también a Verónica que es una gran amiga de Panamá y que nos apoya no solamente a nosotros en ProPanamá sino a todas las instituciones del Estado que estamos tratando de promover esta reactivación económica del gobierno nacional entonces muchas gracias a todos y esperamos que realmente utilicen la plataforma para hacer más y mejores negocios yo de mi lado suelo coincidir con las palabras de la embajadora y directora de ProPanamá que me hice la amiga del BID desde mucho tiempo y el BID de nuevo lo digo muy honrado de poder acompañar esos esfuerzos por dar ese salto que se necesita en este contexto para que la reactivación económica sea lo más pronta y eso va a ocurrir si utilizan las ventajas comparativas que justamente mencionaba Carmen Gisela y en ese sentido nosotros estamos convencidos de que esta es una herramienta muy útil para las empresas panameñas pero que se va a traducir en beneficios para las empresas para los ciudadanos que están en todo el territorio nacional y a los que nosotros finalmente tenemos la misión de mejorar en la vida entonces muchas gracias por la oportunidad por poder ser parte de ese esfuerzo gracias al equipo de Fabricio que ha trabajado incansablemente para llegar aquí y como les digo desde el punto de vista del BID muy honrados muy complacidos y seguimos con las filas puestas para acompañar a Panamá en todos los desafíos que tiene y además la confianza de los sectores y también del ministro Héctor Alexander que es el gobernador de Panamá en el BID y un aliado no solamente por función sino porque tiene la visión de país y entiende las necesidades así que contentísimos de haber podido pasar la mañana con ustedes en este tema muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos y nos vemos a inscribirse en Panamá Conecta muchísimas gracias y Gracias por ver el video.